Aunque pasan desapercibidas, aunque muchos no lo notemos, esas bellezas que tenemos acá, que han cambiado la forma en que nosotros interactuamos con el mundo. Bueno, este no está tan bello, le falta una limpiadita. Pero esto, básicamente, es la forma en que nosotros nos comunicamos y aunque no nos demos cuenta, algo ha evolucionado y nos puede decir muchas cosas de la forma en que hoy los humanos estamos pensando. Yo estoy de acuerdo contigo, Sebas. Que lo de la madre. Bueno, pero lo de que es bello el teclado, pues eso sí no. Si tú quieres pensar en teclados realmente bellos, creativos y particulares, piensa en los teclados de los gamers. Por ejemplo, ese que estamos viendo, mi querido amigo, le permite a usted programar las teclas. Usted mismo tiene un mini joystick y puedes jugar. Mira, tiene donde poner la manito para apoyarla para que no te duela. ¿Te imaginas yo haciendo mi tesis ahí con eso brillando y mostrándome un montón de colores? Me mareo pues en tres segundos, pero bueno. A ver, no, 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 venga, un momento, vamos a calmarnos. El tema de los teclados de un gamer no se define por cuántas luces tenga ni por cuántas palanquitas estén incorporadas dentro de él, sino por eso que les voy a mostrar. Por cómo está el desgaste de cuatro letras básicas dentro del teclado. ¿Con las que se juega? Sí, claro, que son las letras. A-S-D-W, que es el vestigio de miles de batallas en línea, miles de horas de lágrimas, de sudor, de paciencia. Así usted podía rescatar juegos. Vea, vea esto. Así usted podía llegar donde la princesa, podía llegar hasta mundos inimaginables. Antes de seguir con todos los temas metafísicos, trascendentales, profundos, religiosos y demás estudios, nosotros tenemos que hablar un poquito de la historia de los teclados. O sea, tenemos que sentarnos a mirar de dónde nació toda esa tradición de poner las teclas en un orden que algunas veces parece ilógico, pero debemos remontarnos a la historia que comienzó en el año 1774. ¿Lo recuerdas? No me mires con esa cara. Claro, lo recuerdo, pero no porque me tocó, no tienes que decirlo, sino porque lo leí hace poco. ¿Sabías que, por ejemplo, el abecedario venía en orden gramatical de izquierda a derecha? O sea, no era como este que conocemos que las letras ahora están mezcladas para que podamos escribir más fácil. Eso fue a mediados del siglo XIX que se hizo un cambio con el señor Christopher Scholes que en 1886 reinventó la máquina de escribir y creó el estándar que nosotros conocemos como QWERTY, que es Q-E, mejor dicho, QWERTY, Q-W-E-R-T-I, que es como el estándar de organización que hay en este momento de las letras y adicionales. No sabía que se llamaba así porque eran estas letras que estaban aquí. Ese va a ser es genial. ¿En serio? ¿Nunca lo ves? No. ¿Cómo así? ¿Llevas seis años? Eso lo hemos dicho varias veces en el programa. Ah, yo olvido muchas cosas también. Tengo Alzheimer juvenil. Lo que hizo este señor más o menos hacia 1886 fue cuando tenía las máquinas de escribir, que son... Es que no sé si la levanto. O sea, si la levanto la daño. Levanta la voz por si la daña así. No, se va a dañar. Entonces, lo que querían hacer en esa época es que no se atascaran los dedos al momento de estar digitando en cada una de las letras. Entonces, lo que hicieron fue distribuir las letras para que usted no tuviera todas juntas y de esa manera tuviera una escritura más fluida y sin posibilidad de atrancarse un dedo dentro de los espacios que hay entre tecla y tecla. Y la cosa, Sebas, es que resulta relativamente sencillo entender por qué se les ocurrió una idea como esta. Pues el QWERTY consistía en que las letras que más usamos las pudiéramos separar más. Para que así a la hora de escribir fuera más fácil que pudiéramos utilizar las dos manos para estar digitando. Sin embargo, nunca se imaginaron que esto iba a trascender tanto y que se iba a convertir en una herramienta que incluso todos tenemos ya de manera natural en nuestros dispositivos móviles o en nuestras tablets, que incluso ya vienen con el teclado QWERTY así organizadito, listico, para que uno lo use. Hay muchos celulares que se atrevieron a hablar de todo lo que tenía que ver con la organización. Es más, el primer celular que tuvo todo el teclado QWERTY completo fue este que era el Nokia 9000 Communicator, que ya integraba por primera vez todo un teclado completo y adicional llegaron nuevas tecnologías llamada BlackBerry, bueno, una compañía que está casi inexistente, lo más berraco es que esta también está casi inexistente. O sea, los primeros que iniciaron el tema de los teclados QWERTY ya hoy prácticamente no existen, pero lo importante es que le dejaron un legado histórico bien interesante a lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología. Ahora, si lo llevamos al tema digital, si lo llevamos al tema de nuestros celulares, pues nos podemos dar cuenta que si bien no está el teclado completo, sí hay algunos aplicativos que nos están facilitando la forma de nosotros escribir. Hay uno muy recomendado que creo que vos ya lo descargaste, yo lo tengo por ejemplo en este celular. Yo quiero que me enseñes a... muéstralo. La aplicación se llama SWIFT KEY, es gratuita, usted la puede descargar en el caso de Android desde la tienda de Google Play. Se hago. Y ahí usted lo que tiene que hacer es... Ya la descargué. Listo. La activé porque primero te dice que si deseas activar el QWERTY, después te va a decir que qué teclado deseas y en qué idiomas lo deseas usar. Y aquí ya me va a dar un montón de posibilidades. Vamos a buscar por temas y en temas te das diferentes opciones. ¡Ay, qué lindo! Supongamos este... No, pero no pongas pues el más clásico, busquemos uno más contemporáneo. Bueno, les voy a mostrar cómo funciona este teclado. El teclado por defecto de este Motorola a mí la verdad no me gustaba. Lo que hice fue bajar SWIFT KEY y con él tengo arriba las palabras más utilizadas, en este caso, ja, ja, ja. Sí, eso es lo que más escribo. Y en la parte inferior tengo la parte de los emoticones. ¿Qué le digo? Me devuelvo aquí temas. Me devuelvo. Idiomas, escritura, cuenta. Listo. ¿Qué más hago? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Vas a abrir la aplicación. Tenemos alguna aplicación de escritura. Espere. Me arrolla Android. Listo. Vamos a abrir Twitter, por ejemplo. No, me acuerdo la clave de Twitter. Qué belleza de presentadores. Perdón. Bueno, listo. Vamos a registrarnos, por ejemplo. Y él nos deja cargar aquí algún teclado. Este fue el teclado que acabaste de configurar. O sea, finalmente en la aplicación no hay que hacer muchas cosas. Simplemente escoges qué es lo que querés para visualizarlo y ya después pasas a otra aplicación. Y sale el teclado cargado. Lo más importante. Cosas como estas de voy a escribir, por ejemplo, avión, dejo el dedo presionado y él ya lo hace sin problema. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Qué más sabe hacer? Esto es lo que más sabe hacer. Tiene unos íconos, bueno, la parte de emoticones que hay un acceso directo, no tienes que dar mucha vuelta, sino que presionas acá y ya los tenés todos organizados. En la parte del texto vos vas enseñándole a la aplicación cuáles son las palabras que van como precediendo cada una de las que vienen antes. O sea, si yo escribo de Cristina para Sebastián constantemente, él ya sabe que cuando yo escribo de, la siguiente palabra que me va a recomendar en la parte superior será Cristina. Pero ya eso más o menos lo traen todos los teclados. El de Android, por ejemplo, funciona así. Él empieza como a guardar y a memorizar esas palabras que tú más usas y te las va mostrando cada vez más fácil. Claro, pero es que en este caso vos puedes ir personalizando tu teclado. Es decir, si querés, por ejemplo, un tema de Star Wars, puedes tener un teclado adaptado al tema de Star Wars. Pero ahorita lo buscamos. Hay que hacer un programa. Aunque hoy es el día de Star Wars. Sebas, gracias. Hay otros que están trabajando un poco en ese tema de los teclados y en cómo evolucionar y cambiar también la forma en la que escribimos en nuestros dispositivos y son los índoles de Microsoft. Imagínese un teclado en el que usted pueda escribir con una sola mano y no necesite tener que teclear con los dos dedos. Eso es imposible. Sí, señor. Miren lo que están trabajando. Es una aplicación, Sebas, que se llama Workflow Keyword y no está integrada todavía al Windows 10, pero está desarrollada para iOS y muestra este teclado en una forma de abanico de manera que usted pueda simplemente con una sola mano escribir fácilmente. Nosotros pensamos que lo único que hay en este momento para escribir es el estándar del QWERTY, pero no. En realidad, hacia el año 1936, el doctor Augusto de Braque sostenía que el sistema QWERTY no era muy útil y es más, que predominaba el uso de la mano izquierda y que eso obviamente hacía que la gente tuviese cierto tipo de preferencias por cierto tipo de palabras. Él no se quedó con el estándar que ya se había impuesto en la industria y creó el teclado de Braque. En este caso, tiene una organización donde las comillas, el menor que y el mayor que, la P y la Y, están organizadas de una manera diferente. Y mucho tiempo, Sebas, duró la discusión. Estuvieron investigando, discutiendo muchísimo cuál de estos dos tipos de teclado era más rápido. Algunos decían que el QWERTY era el más usado porque había sido el que nos habían acostumbrado, pero que el DEBRAC tenía mucho más potencial. Así que decidieron hacer un estudio a principios de los años 90. El señor Stan Leibovitz de la Universidad de Texas y el señor Stephen Margulies de la Universidad de California hicieron un estudio donde demostraron que las personas que utilizaban el sistema DEBRAC eran tan rápidas como las que utilizaban el sistema QWERTY. Claro, y es que uno dice, bueno, es que están haciendo todo esto y están diciendo todo esto por algo que sí, que se quedaron sin tema. Pues no. El asunto fue que salió un estudio que hicieron Kyle y Yasmin y Daniel Casanto en el año 2012, que es neurocientífica y psicolingüística respectivamente, donde dicen que, según una investigación, hay algunos voluntarios que escribían mayor número de palabras asociadas con temas negativos hacia el lado izquierdo del teclado, analizaron más de mil palabras, y hacia el lado derecho asociada más con temas positivos. A este fenómeno se le llamó el efecto QWERTY y lo interesante es que lo mismo pasó con teclados, como el español, el holandés, el portugués y el alemán, que tienen diferencias muy pequeñas, pero que a la final, si usted se pone a analizar, puede encontrar, por ejemplo, en la parte izquierda del teclado, usted lo parte a la mitad, va a encontrar más palabras negativas según lo que ellos estaban analizando y en la parte derecha. Hagamos un ejemplo, ¿cómo díganme palabras negativas? En inglés, bad, B-A-D, good, G-O-O-D. ¿Mita y mitad? No, pero predomina más la parte derecha. Ey, pero no me da ni esto en la sección. Otra, a ver. A ver, malo, M-A-L-O, esta sí está como... Pero es que está hecho solo en inglés. No, está hecho también para español, para alemán. Perezoso, perezoso, está repartida. Eso no es cierto. Escépticos como yo decidieron. Gracias, me acabas de tirar todo el programa, o sea, llevo 12 minutos argumentando mi idea y hasta hoy esta versión me está... Pero escépticos como yo, Sebastián, porque el tema no se quedó ahí, decidieron hacer otra investigación, pero usted va a tener un poquito de razón, no se preocupe. Otros dos investigadores decidieron analizar este tema del efecto QWERTY, Sebas, y lo que hicieron fue primero tomar plataformas que fueran un poquito más complejas como Amazon, como YouTube o como Yelp, entre otras muchas, y empezaron a calificar y a observar mayores variables, por ejemplo, el precio, la novedad, el número, y le dieron importancia al nombre y a la valoración que la gente le estaba dando. Y después de muchísimos análisis de todos los resultados que obtuvieron, se dieron cuenta que títulos o nombres que tienen más letras de la parte derecha del teclado tienden a ser más populares, no sé si más buenos, pero sí más populares. Bueno, igual ellos también están diciendo que el efecto QWERTY infiere en la elección de los nombres de los recién nacidos incluso. ¡Mira! Y algunos son los nombres más populares. Aquí tenemos, por lo menos en inglés, los nombres más populares. Hay un niño en Colombia que lo... ¿Viste el niño que lo ha bautizado? Está en los nombres de los hombres. ¿Noa? A ver. ¿Noa? Más o menos. ¿Liam? Este sí tiene más. ¿Mason? ¿Mason? Más o menos. ¿Jacob? ¿Jacob? Nah. ¿William? William, vamos a decirle a esos señores que esto no es cierto. De mujeres, Emma. Emma. ¿Olivia? Olivia, este sí. Sofía. So-fi-ía. Bueno, esta, Ava. A-va. Leicester. Leicester. ¿Cómo se dice Cester? No, se quedó del lado izquierdo, perdón, con el niño, pero quedó casi todo del lado izquierdo. Finalmente, para algunos, este estudio podría ser algo irrelevante como para Cristina o para otros, podría ser un tema mucho más cercano a la mano predominante con la que obviamente utilizamos las cosas o que escribimos o que finalmente llevamos nuestra vía. En ese caso, los estudios están ahí para que usted analice, tome sus puntos de vista y finalmente destruya algunos presentadores en versión beta. Pero no solamente de particularidades y estudios extraños en el mundo de la tecnología, le hablamos hoy en versión beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde la discusión de derecha e izquierda es solo cuestión de teclados, veremos... Silicon Valley, la serie, nuestro recomendado de hoy. Conocimos un microscopio electrónico de barrido de un millón de veces más potencia que el ojo humano. Y en nuestros virales y recomendados le tenemos Medium, una red social para creadores de contenido y el nuevo aerodeslizador personal. Y como siempre, obviamente no vamos a dejar pasar el 4 de mayo invicto sin darle un regalito a los fanáticos de Star Wars. No se mueva a nuestro programa porque luego de esta pequeña pausa le contamos de una serie que vale la pena que usted se conecte. Y más por estos días que la plataforma online de HBO se encuentra gratuita. Cris, ¿no te parece que últimamente hemos tenido como una visión del cambio utópico de lo que podrían tener nuestros papás? O sea, nuestros papás tenían el mundo perfecto. Si compraban la lotería, se la ganaban y tenían un avión y podían comprar un montón de haciendas, un montón de caballos, tener una piscina, un jacuzzi. ¿No te parece que ha cambiado un poquitico ese momento? No, me repite la pregunta, señor periodista, que no entendí. O sea, los papás antes tenían su mundo utópico, cuando compraban la lotería, se la ganaban, la utopía comenzaba ahí, cuando podían comprarse su avión, sus equinos, cuando podían comprar algunos elementos que contenían agua y la calentaban, jacuzzi, piscinas climatizadas y todo lo demás. ¿No te parece que ha cambiado un poco el tema? Yo espero que sí, Sebastián. Quiero pensar de todo corazón y tener fe en la humanidad que eso ha cambiado. Sin embargo, si te refieres a ese sueño, a ese ideal, a esa necesidad de los seres humanos de tener dinero, pues hombre, Sebastián, todos en el mundo yo creo que quieren tener dinero. Para mandar a los niños a la escuela, para que coman bien, para uno poder tener una buena casita, para darse un paseíto, para comprarse un libro, para darse un gustico, para salir un día por ahí a callejear bien chévere, claro. A callejear. Está trabajando muchísimo más en tener su propia empresa, en tener su startup y poder ser, poder tener la aplicación que más descargas tiene, el mayor reconocimiento, poderse comprar un Tesla, poder tener un carro que se conduzca solo, poder tener una oficina que tenga un letrero gigante en Silicon Valley. Eso lo quieres tú, pues, eso lo quieres tú, pero Sebastián, hay una cosa donde sí tienes razón y es que efectivamente esos ideales, esas utopías o esos sueños, esas metas por las que se trabaja durante mucho tiempo, claro, que van cambiando en las generaciones. Y se van haciendo distintas. Y a propósito de lo que mencionas y de todos esos anhelados que tienes, ¿te has visto Silicon Valley? Pues, la verdad, mucha gente me ha hablado de esa serie. ¿Y no te la has visto? Estoy viéndome los tráileres. Es que es una preparación, estoy terminando Game of Thrones. Estoy viéndome los tráileres. Es que tengo tres series en este momento, venga, miremosla un poquito. Ahí están viendo ustedes el tráiler que se vio Sebastián de Silicon Valley, una serie hecha por los señores de HBO y que ya va en su tercera. La primera temporada, más o menos, la historia es de un grupo de amigos que están en un medio de ambiente tecnológico, en un lugar donde conviven empresas como Apple, Microsoft y miles de startups. Y el mayor número de emprendedores por metro cuadrado, dice uno de nuestros guionistas, que se haga de cuenta a ver si un beta y todo lo que hemos hecho aquí durante estos seis años, llenos de tecnología, de ñoños, de geeks, pero dramatizado. La historia va más o menos así. Richard es un programador que casi por casualidad crea un algoritmo para la comprensión de datos y las grandes empresas tecnológicas quieren apostar precisamente por esa aplicación. Él podría cambiar el mundo de la Internet, ese es Richard, y por un lado tiene una oferta de 10 millones de dólares, y por el otro tiene un socio que quiere trabajar con él para montar su propia empresa, y este es el universo tan solo del primer capítulo. No, y eso se queda cortico Sebastián, porque recuerda que ya llevan tres temporadas en las que han pasado miles de cosas. Obviamente no se lo vamos a contar todo, no queremos hacer spoiler, pero sí queremos recomendarle hoy en versión beta que usted se vea y disfrute esta serie. Está la posición para poder hablar de... Ahí te queda así, te queda un poquito ahí y eso, ahí estás perfecto. Hay muchas cosas que podríamos hablar de esta serie, en este caso sin hacer mucho spoiler, ellos hacen mucho humor geek, en realidad atacan o hacen mucha sátira alrededor del tema de Apple y Steve Jobs, que inundan de hecho la serie, y adicional llama la atención todo el tono satírico que le ponen a cada uno de los universos que crean, y los emprendedores y los startups cada momento tienen nuevas aventuras que obviamente enganchan a todo el mundo. Hay una cosa que es muy chévere, Sebas, y es que logran mostrar como ese doble mundo de los negocios y de esa competencia que hacen en Silicon Valley. Obviamente está todo el tema del desarrollo de las startups, de las ideas que son patrocinadas, de los desarrollos tecnológicos más novedosos, pero también son capaces de mostrarte el otro lado. El que en su falso altruismo dice que va a ser una startup para cambiar el mundo, pero mentira es que lo que quiere es robarse la idea de todos, se quiere robar la plata de todo el mundo, entonces te están mostrando y te están jugando todo el tiempo con esa doble cara de lo que pasa en Silicon Valley. ¿Sabe quién es él? No. Richard Hendrix, o por lo menos así se llama dentro de la serie, el nombre de este actor es Thomas Middleditch, es el genio de la informática, él crea un código o una aplicación llamado Pied Piper, también conocido en español como el flautista de Jamelín y tiene que enfrentarse a los nuevos retos que su startup le está exigiendo en el mundo en el que se está desarrollando. Pero este trabaja en la incubadora de este otro, vamos a mostrarlo, este personaje que se llama Erlich Bachman, que es interpretado por TJ Miller y que es el dueño de la incubadora donde Richard creó su algoritmo. Esta incubadora es una especie de lugar, como si fuera una suerte de laboratorio tecnológico, donde ellos se van a trabajar fuertemente y a desarrollar su startup. Lo que pasa es que este personaje le va a cobrar después a Richard, ¿es que se llama el otro? Sí, Richard. Por darle comida, tenerlo ahí en su casa. Esa es la mejor inscripción de una camiseta, I know HTML, cómo conocer mujeres, how to meet ladies. Hay otro personaje que está dentro de la serie que también se convierte en un protagonista súper importante porque ya hacía parte de una compañía, renunció a ella para unirse al proyecto, se llama Jared Doon, interpretado por Zach Woods y es una de las piezas claves dentro del desarrollo de Pied Piper. Él es como al que todo el mundo trata mal, con el que todo el mundo se desquita y por eso precisamente es como de los que uno más le coge amor dentro de la serie. Hay un personaje que es particularcísimo, ya digamos que estos son como los personajes principales de la serie. En los personajes secundarios, Sebas, hay uno que es rarísimo porque es como medio satánico, es bastante particular este personaje que se llama Bertrand Guilfoy y que es interpretado por Martin Star. Es canadiense pero es indocumentado, encargado de la arquitectura del sistema de Pied Piper que siempre esperemos los comentarios más ásperos y venenosos vienen de cuenta de este personaje. La tercera temporada de esta serie se lanzó el pasado 24 de abril. La primera fue un éxito, la primera temporada, la segunda dicen los conocedores que fue como algo ahí normalito y esperamos que la tercera temporada por lo menos según lo que están escribiendo en diferentes blogs, la tercera temporada será como un nuevo revivir de la serie y enganchará de nuevo a muchos de los fanáticos a ella. Le recordamos que hasta el 27 de mayo la página en internet de HBO está libre para que todos accedamos a las series de esta gran empresa que tiene a todo el mundo moviéndose alrededor de sus contenidos. Si usted quedó antojado, lo invitamos a que visite la página y aproveche para ver si rápidamente las tres temporadas que van de Silicon Valley. Veamos un poquitico de qué se trata la serie. Por si usted se quiere quedar enganchado, ya sabe, la plataforma online de HBO está gratis hasta el 27 de mayo. Al inicio estaba hablando algo sobre lo estaban echando de su propia compañía que no lo podían echar, si él era el que finalmente estaba haciendo el algoritmo es un tema muy común en muchas de las compañías que se crean que precisamente al creador es a uno de los que echan y finalmente hay un desarrollo que usted puede ver mejor en un horario de adulto en la plataforma de HBO. Ahí le dejamos nuestro recomendado de inversión beta. No se mueva porque después de esta pausa le tenemos más recomendados y como les contábamos ahorita, un regalo para los fanáticos de Star Wars que hoy celebran el 4 de mayo. Una red social con textos largos e inteligentes. La celebración del 4 de mayo y también el récord Guinness en aerodeslizador es lo que hace parte de nuestra actividad viral en versión beta. La tendencia en redes sociales es que muchos prefieren Facebook, otros tantos prefieren Instagram. Que Twitter está bien para estar actualizados con la tendencia pero que los jovencitos prefieren Snapchat. Que WordPress es interesante pero que esos banners agobian a toda hora y que en últimas ninguna de esas anteriores me satisface. Ahí es donde uno se pregunta cuál red debe usar, cuál es como la más adecuada, qué plataforma puede tener el contenido priorizado al máximo y la respuesta es esta llamada Medium que en esencia es una especie de red social mezclada brillantemente con Blogin, Tumblr y Twitter y fue fundada por Evan Williams que es uno de los creadores de Twitter. Podemos decir en una frase para resumirles a ustedes de qué se trata Medium que es una plataforma o red social que se centra exclusivamente en el contenido con un diseño minimalista y que además tiene millones de visitantes diarios. En Medium usted no tiene publicidad, no va a tener furers, tampoco va a tener actualizaciones periódicas, mucho menos va a tener un editor como tal. Solamente tiene la imagen de cabecera, una de perfil, el cuadro de texto para que usted escriba y la opción de compartir ese mismo en otras redes sociales. No hay infografías enormes, tampoco hay links por todos los sitios, ni llamadas a la suscripción, ni ventas, ni lo que quiera que busquemos en otras redes sociales, nada de eso lo va a encontrar usted en Medium. Aquí lo que estamos viendo es varios de los perfiles, a modo de ejemplo de qué se trata Medium, algunas de las opiniones son, abro comillas, una red social que fomenta la interacción temática entre usuarios. Twitter está muy bien para estar informado sobre lo que ocurre minuto a minuto, pero a veces los usuarios quieren ampliar la información e incluso opinar y eso precisamente es lo que ofrece Medium. Y mientras que Twitter le da a usted la posibilidad de tener un link hacia una noticia o un artículo, Medium le da toda la información y además le añade a los usuarios la posibilidad de sentirse creadores de contenidos y partícipes en un debate temático. Los usuarios quieren información y eso precisamente es lo que van a encontrar en esta plataforma. Solamente se demora uno o dos minutos Sebastián teniendo su cuenta en Medium y algunas de las especificaciones de este recomendado que le tenemos hoy es que primero su interfaz es absolutamente limpia y no tiene distracciones para el lector. El protagonista evidentemente va a ser el texto si es una de las cosas que usted busca. Puede comentar usted todo donde le plazca. Los comentarios al lado de su texto, por ejemplo, son un punto que los usuarios han encontrado muy a favor en esta plataforma. Se pueden subrayar secciones de texto que a la hora de leer también nos ayudan a saber qué parte es la que más nos ha gustado o le ha gustado a otros lectores. No hace falta que usted sea un profesional para que pueda manejarla porque es un espacio dedicado para creadores de contenido, pero que la plataforma es tan fácil de usar que puede hacerlo cualquier tipo de persona. Y al igual que en Twitter, usted puede seguir y ser seguido por otros personajes, lo que le da también cierta fama en esta red social y que lo puede llevar a conocer qué están escribiendo otras personas. Si de por sí es difícil y es muy doloroso, tal vez una de las experiencias más dolorosas de la vida, pisar un Lego, ¿se imagina comiéndoselo? Un artista japonés que se hace llamar Taru en redes sociales creó apetitosos platillos por medio de fichas de Lego. ¿Qué le provoca, Cristina? ¿Una pizza? La pizza se ve muy linda, no apetitosa, pero se ve muy linda. Mira, las fichas pues están súper bien hechas, incluso como para que se vea el queso derritiéndose. Están muy lindos y muy bien hechos, pero no creo, Sebas, que me provoque... O sea, preferís pararte en un Lego que comerte uno de esos. Mil veces, sí, pues si me paro en él me duele un ratito ya, pero me lo como y ¿qué hago? Ahí les dejamos a ustedes también las redes sociales de este artista para que usted pueda ver toda la galería y todas las imágenes que le estábamos mostrando. Hoy hablamos del estudio que dice que las palabras en la izquierda son más negativas y en la derecha más positivas, que Cristina desmintió, pero que igual demuestran algo sobre la organización del cuerti en nuestros teclados. También le recomendamos a usted que aproveche hasta el 27 de mayo está abierta la página de HBO para que usted pueda disfrutar de toda la programación y todos los contenidos si usted no tiene este canal pago en su televisión. Y para que se vea Silicon Valley, tres temporadas, pero le aseguramos que no las va a sentir y se va a divertir mucho con esta serie que cuenta un poco las historias de algunos de los empresarios nuevos y revolucionarios en Silicon Valley. Y también hablamos del May the 4th, Be With You, que hoy se está celebrando precisamente para todos los fanáticos de Star Wars. Sí, señor. Y le dejamos a usted también ahí el recomendado de la página en la que usted puede crear en esta nueva red social un perfil donde el texto sea el protagonista. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche aquí en Canal Luna y con esto que es Versión Beta. Chao, chao.